Yo soy Ventana, pa' todo lo bueno Informativo Municipal, Patricio Urrutia, Alcalde Hasta el recinto Simón Bolívar, sector La Llanta, llegó el alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia, para constatar sobre los trabajos que están realizando en el sistema de agua potable, con clorificación automatizada y sistema por goteo, donde se han beneficiado más de 125 familias de este sector. Nosotros hemos aumentado 125 familias con una proyección de unas 15 familias más que vamos a hacer. Nosotros mismos desde nuestra administración, con nuestro equipo de obras públicas, vamos a aumentar unas 15 familias más. Este proyecto, según el alcalde Urrutia, tiene una proyección para 20 años, lo cual es un trabajo bien edificado con instalaciones de calidad, entregando así un servicio con los debidos niveles de higiene. Esto había sido contratado, era una estructura metálica, un tanque de plástico era lo que se había contratado. Nosotros vemos hoy que ya lo que hemos contratado es un sistema mucho más moderno, que eso se habló con el contratista. La idea es que cuando hagamos algo, lo hagamos bien, algo que realmente genere mucha más expectativa, que genere mucho más bienestar para la comunidad. Hoy vemos que el sistema, siendo automatizado, tiene una parte de clorificación donde se clorifica solo, se prende sola automáticamente a las 6 de la mañana y se apaga a las 9 de la noche. La gente está muy contenta. Los lugareños del sector La Llanta se encuentran agradecidos con el alcalde Urrutia por darles este servicio básico, ya que por varios años carecían de él. ¿Para qué? Hasta aquí estoy satisfecho. ¿Con esto contribuye a la salud de los moradores? Claro, o sea, porque si el agua va solamente sin tratarla, no es lo mismo, porque como que estemos tomando agua de los pozos de adentro, entonces ese es el problema que ahorita va a jugar al agua. Está muy bien porque la verdad que en el tiempo de verano se carecían los pozos de agua, entonces una felicitación para el señor alcalde, para esta hoja. Excelente, porque yo no tenía, dijo, agua potable. Yo tenía solamente de los vecinos que me regalaban agua y ahora gracias a Dios, al alcalde, ya tengo agua. La verdad que estamos contentos por la magnífica obra que tanto necesitábamos en esta comunidad. La gente aquí se transcurría a ver el agua del río porque no había. Ahora estamos contentos con lo que ya está funcionando el sistema de agua. Gracias al señor alcalde, Patricio Urrutia. Trabajando firmemente por los recintos y comunidades más alejadas de ventanas, el burgo maestro Patricio Urrutia seguirá efectuando estas labores, transformados en obras y convenios que beneficia a la ciudadanía. Pa' todo lo bueno.